El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio. Vamos a cuidar el procedimiento legal, no habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se eviten el procedimiento ordinario. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado. Entonces vamos a imprimirle el mayor análisis y vamos a procurar sean escuchados todos los grupos parlamentarios, todas las voces. Vamos a hacer nuestro trabajo con responsabilidad y con seriedad. Hoy seguramente llega más tarde la minuta, la turnaremos a comisiones dictaminadoras y seguramente las comisiones votarán con rapidez el que se lleve a un mecanismo de discusión y de deliberación de estas seis leyes que están planteadas como prioridad en la Cámara de Diputados y en el país por tratarse de la reforma electoral. Gracias. 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 Gracias.